He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena no he sentido Al mirar esos rincones ya sin ti Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil Olvidar a la mujer después de amar En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco que aunque lo riegue no brota Por eso negra te ruego que en mí ya no pienses más Eres como un tronco seco que aunque lo riegue no brota Por eso negra te ruego que en mí ya no pienses más Música Música En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco que aunque lo riegue no brota Por eso negra te ruego que en mí ya no pienses más Música Música